Bueno, yo soy Mónica Figueroa del PTP, del PCR, acá dentro de Juan José Castelli de la Corriente Clasista y Combativa. Nosotros venimos también, anoche fuimos al frente que se largó, se lanzó anoche, al nivel provincial. Nosotros también somos parte del frente, bueno, es la primera que nosotros entramos en este tema de las elecciones, en la política, pero también queremos ser parte, queremos estar unidos para hacer frente al gobierno de Macri, que queremos decir basta, que ese es el lema nuestro, Chaco dice basta. Basta todas las situaciones económicas que estamos pasando a la política de Macri, así que por eso unimos esto y queremos ser parte del gobierno también, llegar a ser parte, no sería solamente estar en la lista, no al final, sino que también queremos gobernar, sería como PTP, como PCR, nosotros siempre decíamos que por ahí teníamos que ser de otra manera, llegar al gobierno, pero bueno, creemos que también puede ser de una manera las elecciones, por eso convocamos al frente este, que estamos con Elio, con Telos Rodríguez, acá en Castelli, y bueno, queremos que se sumen más compañeros, más organizaciones para hacerle frente a la política y tratar de unirnos para ganar a este gobierno, sería más que nada eso.